Tarde, para eso me temo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Háblame de tu ejército. ¿Lo estás viendo? ¿Qué? ¿Vosotros cinco contra el ejército de Odín? Bueno, seis con el perro. ¡Joder! ¿Sabes cuántos son ellos? Número, movimientos, puestos de avanzada... Tenemos información. Pero... Mi nuevo perro, ¿eh? Bueno, vamos a mirar el mapa, entonces.